La próxima primavera La próxima primavera La misma pena me causa Su desventurada madre Que sabe lo que le pasa Pero ayudarle no puede La pobre infeliz Sabe con tristeza que su niño Juega con una erica, con una erica ¿Cuándo acabará? Cortando las manos de los que trafican ¡Ay, mi, 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 los muertos de la droga! ¡Ay, mi, 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 yo me voy a cagar! ¡Perdone mi palabra, perdone! ¡Ay, mi, 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 pero por modella ¡Se pudre musar! ¡Ventú!